Los buenos días empiezan con un café. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. El día de hoy venimos a hablar de ese paso entre el maquillaje y nuestra rutina de skin care que está ahí en término medio que es la preparación de la piel. Y es que lo he dicho un montón de veces y nunca me cansaré de decirlo porque creo que es cierto que para mí el 90% del maquillaje es el skin care. Y es que yo mantengo la idea de que no vas a lograr nunca jamás un acabado bonito radiante de la piel si no has preparado bien tu piel o si no has cuidado bien tu piel antes. Así que en el día de hoy os voy a explicar cuál es mi rutina de preparación de la piel, cuáles son esos pasos que yo hago antes de maquillarme para lograr un maquillaje de 10. Para que veamos que realmente esto funciona lo que voy a hacer es que media cara voy a maquillármela sin preparar antes la piel y la otra media vamos a preparar la piel para el maquillaje y vamos a maquillarla después. Así vamos a poder estar comparando cómo queda la piel simplemente maquillándola y cómo queda la piel tras haberla preparado. Así que bueno, no me enrollo más que tenemos mucho por hacer y pasamos con el vídeo. Voy a retirarme estos pelos que me tienen ya agobiadita con la diadema. Hace siglos, siglos que no llevo el pelo de lado. Yo toda la vida, o sea, toda mi juventud he llevado la línea en un ladito con el flequillo así. No sé, estoy hablando con esto aquí, no sé qué parezco. Desde unos años ahora he estado utilizando la raya en medio y la verdad es que me estoy dando cuenta que la raya en medio es lo más cómodo del mundo. A los hechos me remito. Esmeralda. Es que ahora mismo con estos pelos, con estos pendientes, con esto me recuerda un poco a Esmeralda, la del jorobado de Notre Dame. O al mismísimo jorobado, no sé. Voy a hacerme esta parte de aquí del rostro sin preparación de la piel y esta vamos a hacerla con la preparación de la piel. Vamos a empezar por esta parte de aquí porque hay muchos más pasos que aplicar antes de nada. Y lo primero de todo que vamos a hacer para tener la piel totalmente lista es limpiarnos el rostro. Es importantísimo tener la piel limpia antes de que apliquemos nuestro maquillaje. Da igual que tú digas, es que yo no me maquillaba hoy, la tengo totalmente limpia, da igual. Siempre hay restos de sudor del día, restos de contaminación, de lo que sea. Entonces, como vamos a tapar la piel con algo, déjala totalmente limpia. Yo, como normalmente por la mañana ya he hecho mi rutina de skin care y ya me la he lavado con jabón y demás, lo que hago ahora es utilizar un agua micelar en lugar de utilizar un limpiador. Y lo que hacemos básicamente es coger un algodoncillo, una muselina, lo que tú tengas, ponemos ahí agua micelar y lavamos nuestro rostro bien. La verdad es que para este paso me gusta utilizar agua micelar porque el agua micelar tiene micelas que lo que hacen es que atrapan la suciedad que hay en la piel y en los poros. Entonces, me gusta bastante antes del maquillaje limpiar bien la cara con un agua micelar. Una vez tengo mi piel limpia, lo que hago es aplicar un tónico. De momento parece que estoy haciendo toda mi rutina facial, pero no, no realizo toda mi rutina facial. Pero sí que aplico un tónico porque el tónico lo que hace es reequilibrar nuestro pH después de haberlo lavado. Pensad que una vez limpiamos nuestro rostro, el pH de nuestra piel como que se desequilibra un poquito y si ahora aplicáramos base de maquillaje u otras cremas, podría estar la piel un poco resentida. Entonces, el tónico nos va a ayudar a reequilibrar ese pH natural de nuestra piel. Sabéis que yo aconsejo siempre aplicarlo con las manos. Hay gente que lo aplica con algodoncillos, con muselinas tipo esto. Yo os recomiendo que lo apliquéis con la mano porque el tónico no es nada que tú tengas que arrastrar. Es solo así, a toquecitos y te vas a ahorrar producto. Y además, pues te vas a aplicar todo el producto porque es que esto, pues claro, absorbe mucho producto. Entonces, yo os recomiendo que lo pongáis con las manos. Cierto, este tónico no os he dicho cuál es. Este es el Blueberry Honey Water Glow Toner de Frudia. Sabéis que Frudia es una marca coreana que a mí me encanta, me fascina, que la podéis encontrar en Primor. Y, o sea, me compré ya hace meses, yo diría, este tónico. Y mirad, o sea, es que claro, como solo gastas gotitas, pues esto me va a durar una eternidad. Y me costó, no recuerdo cuándo me costó, pero sobre unos 6 euros, algo así. Y ya os digo que la marca Frudia me encanta muchísimo. Y es un tónico iluminador que ya podemos ver ahí lo bonita que se ve la piel. Solo de aplicar el tónico. Y ahora, si fuera esto, mi rutina facial habitual pondría, pues, la esencia, luego el serum, bla, bla, bla. Pero, como no es mi rutina facial, sino que es la preparación de la piel para el maquillaje, paso directamente a aplicarme una crema hidratante. Por ejemplo, yo voy a estar utilizando la Multi Active Hydrating Cream de La Potichelle, que es una crema multiusos, o sea, esto es un todoterreno. Te sirve para, tanto para el rostro, como para el cuerpo, como Aftersun, bueno, un montón de cosas. Yo os he hablado bastantes veces de ella. Y la verdad es que a mí me gusta utilizarla antes del maquillaje porque es muy ligerita, enseguida se absorbe, es muy fresquita, hidrata muchísimo la piel y deja un brillo súper bonito en la piel. Entonces, en mi día a día tal vez utilizo otra crema, pero para antes del maquillaje esta me gusta muchísimo. Y sabéis, y siempre os digo, que el cuello y el escote siempre tienen que estar también bien hidratados y no podemos descuidarnos de ellos porque, de hecho, el cuello y el escote es como la zona que más tiende a crear arruguitas, a resecarse y demás. Entonces, podéis utilizar directamente vuestra crema facial en el cuello y el escote, ¿vale? Os quiero enseñar este producto de aquí, que es el Neck Firming Cream de la marca Youth. Se pusieron en contacto conmigo, no me pagan por decir esto, ¿vale? Os voy a ser totalmente honesta. Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, elige cualquier producto de nuestra marca que te lo vamos a enviar para que lo pruebes. Y me pareció muy interesante esta crema porque es una crema específica para el cuidado del cuello y el escote. Os quería decir un poquito qué pienso yo de esta crema mientras me la aplico. La he estado probando durante un tiempo ya para que pudiera deciros mi opinión. Verídica del producto después de estar probándolo casi un mes. Entonces, os voy a hablar un poquito primero de la crema en sí, de lo que nos promete, de lo que se supone que tiene y demás y luego os digo qué es lo que yo opino de ella. Esta es una crema específica para el cuidado del cuello y del escote. Es una crema reafirmante que se supone que elimina pequeñas líneas, pequeñas arruguitas y que nos ayuda a prevenir más arrugas en esta zona que ya os digo que suelen salir muchas. Es una crema con argilelina, té verde y vitamina C, que son tres componentes que ayudan mucho a todo este tema de reafirmar la piel. Por un lado tenemos el té verde, que el té verde está cargadito de antioxidantes. Y por otro lado también ayuda a rejuvenecer las células de la piel, retardando así el envejecimiento de la piel y la salida de las arrugas. Por otro lado tiene también la vitamina C, que la vitamina C también está cargada de antioxidantes. Promueve también la producción de colágeno. La vitamina C sabéis que se utiliza muchísimo en la cosmética para aportar luz a la piel. Y por último encontramos la argilelina, que tiene una potente acción de antienvejecimiento. Y este ingrediente es muy conocido porque ayuda a reducir líneas finas, arruguitas finas. Por otro lado también ayuda a que nuestra piel sea más firme. Entonces voy a seros sincera con esta crema. Yo la he estado probando durante más o menos un mes, ya os digo. Y mi experiencia ha sido positiva porque yo tengo la zona del cuello y del escote que me da mucho miedo ponerme cremas ahí porque muchas veces me ha salido reacción. Y que es cierto que no he visto un súper mega cambio de decir ¡Buah! Es que todas las arruguitas estas me han desaparecido por completo! Porque es que eso por otro lado tendríamos que estar probándola yo creo que durante más meses. como para ver resultados en cuanto a eso que nos promete. Pero sí que he de decir que noto la zona mucho más firme cuando me aplico esta crema. Es que cuando me aplico esta crema tanto la textura de la piel como como yo la siento, lo siento todo más firme y no tan seco. Ahora, os recomendaría comprarosla. Bueno, a mí sí que me ha gustado. Además tenía ganas de probar pues una cremita específica para esta zona porque no lo había probado nunca una crema que fuera pensada para cuidado del cuello y del escote. Yo súper agradecida con la marca Yose de que me haya enviado esta crema porque sí que me está gustando mucho. Pero creo que cumple con lo de ser una crema reafirmante. Ahora bien, nos dice de que nos va a eliminar arrugas. Voy a estar probándola durante más meses para poder deciros si eso es cierto o no. Porque es lo que os digo, ¿sabes? Es que se ve la piel bastante más firme, pero pues arruguitas como esta de aquí o algunas de por aquí, que al final eso es de normal, pero no las ha eliminado como tal. Entonces, claro, es muy pronto todavía como para poder deciros si cumple con eso o no. De momento puedo deciros que como crema reafirmante sí que me gusta. Las negativas, su olor. O sea, no me gusta el olor. Tiene un olor a hierbajos. Ahora, no es un olor que moleste y tampoco es un olor que se quede en la piel, ¿vale? Es un olor que cuando tú abres esto te huele potente a hierbajos. Pero que luego en tu piel no se queda. Entonces, pues bueno. Entonces, Irina, ¿entonces nos recomiendas que nos la compremos? Pues a ver, si tú no quieres gastarte más dinero en tu rutina de skincare y no quieres gastarte dinero en otra crema más, la verdad es que te sirve perfectamente tu crema que utilices para tu cara, que pongas un poquito más sobre el cuello y las farzas también. Te sirve perfectamente. No necesitas comprarte una crema específica para el cuello. Te da igual que decidas comprarte una crema específica que utilizar tu crema habitual del rostro en el cuello. Da igual. Lo importante es que cuides tu cuello y tu escote también. De todas maneras, sé que volverá a salir en el canal porque os tengo que decir si realmente elimina las arruguitas o no más adelante, pues cuando la lleve probando unos 3-4 meses. Siguiente paso para preparar mi piel es hidratar los labios. Porque así, mientras voy haciendo todo el maquillaje, mis labios se van hidratando y al final tengo los labios hidratados para que el labial que vaya a poner se vea impecable. Y ahora la verdad es que directamente podría pasar ya a aplicarme la base de maquillaje. Pero algo que yo suelo hacer mucho es poner un primer para bases. ¿Por qué? Una, porque se va a ver más bonita y dos, porque el primer va a hacer que la base nos dure mucho más tiempo. Entonces, depende de qué tipo de piel tengas, vas a irte, vas a decantarte por un primer u otro. Si, por ejemplo, lo que quieres es reducir los poros, pues vas a buscar uno que sea para tapar poros. Si lo que tienes es la piel grasa, vas a buscar uno que lo que ayude es a controlar esos aceites naturales de la piel. Si tienes la piel seca, pues vas a buscar uno que sea hidratante. A mí me gustan mucho los que son tipo gel fresquitos, por ejemplo, el de Milk o, por ejemplo, uno también de Belly Polargenic. Pero yo ahora mismo no tengo ese tipo de primers. Así que os voy a enseñar este que también me gusta un montón, que es el Skin Loving Sensitive Primer de Essence. Hidratante, no comedogénico, sin alcoholes, sin siliconas, ni parabenos, ni aceites minerales. Así que si tenéis la piel sensible y estáis buscando un primer, sabéis que Essence tiene uno específico para pieles sensibles. Entonces, lo que hago es aplicar un poquito en el rostro y esparcirlo como si fuera una crema, sin más. Y ahora sí tenemos este lado de la piel preparado y este sin nada, pero también preparado. Bueno, pues vamos a proceder a aplicar nuestra base. Yo voy a aplicar la Skin Finite de She Glam, que sabéis que es una base que me encanta. Voy a aplicarla pues tanto en la parte en la que no hemos puesto nada en nuestra piel, como en la parte que sí que lo hemos hecho. Ok, ya tenemos esta parte que tampoco se ve tan mal porque ya os digo que esta base a mí me encanta porque te deja un acabado tan jugosito y tan bonito que realmente es que por sí sola ya brilla. Vamos ahora a aplicar corrector, que estoy utilizando también el Skin Loving Sensitive de Essence, que sabéis que me encanta, de la misma línea que la prebase. Vamos a seguir y para ello vamos a aplicar bronceador que voy a estar utilizando, el Cloral Bronze de Kiko Milani, el tono 01 Golden Honey, que es un bronceador preciosísimo que ya os lo enseñé. Pigmenta un montón, hay que tener cuidado, eso sí. Y pasamos ya con el colorete que para ello voy a estar utilizando, el Very Vegan Blusher Duo en el tono Frisia, que es un tono pues como un poquito coral, diría. Tenemos el mate y tenemos ahí el con brillosito. Vamos a aplicar un poquito del mate en la mejilla y el brillosito un poquito más arriba a modo de iluminador. Para peinarme las cejas voy a utilizar el Browsicles de W7 que pues es una maravilla, es un clonazo de Anastasia Beverly Hills y la verdad es que W7 este año con este clonazo se ha coronado. Y ahora para los ojos, como que realmente no nos interesa demasiado que lo que queremos es ver hoy la piel, voy a hacerme una cosa súper sencilla. Voy a utilizar la paleta Sweet Affairs de Kiko. Entonces voy a aplicarme un poquito de este tono natural aquí, más que nada para sellar pues el corrector que hemos puesto. y ahora con una brochita biselada voy a hacerme nada, un delineado súper, pues no sé, mi idea es que sea como medio difuminadito. No sé si con este color de aquí que es como medio rosado o con el marrón marrón. Yo creo que con el rosadito. Y ahora voy a poner el mismo color en aquí, debajo de las pestañas inferiores, pero solo en el exterior. Ahí. Y voy a poner un poquito de brilli brilli, porque ¿qué nos llama a nosotras un brilli brilli? Y voy a poner este de aquí, ese champán de ahí. Y como lo estoy aplicando con brocha, va a quedar un poco tipo topper, entonces voy a ponerlo así por todo el párpado, porque realmente no va a pigmentar demasiado, solo le va a poner brillito. Entonces voy a ponerlo ahí. Y máscara de pestañas que voy a aplicar la False Lash Queen de Primark, que la estuvimos probando en el vídeo. En el vídeo anterior no, pero hace unos vídeos atrás, que os enseñé cositas de Primark Beauty. Y que se supone que nos deja unos señores pestañones. Ya sabéis cuál fue mi opinión de esta máscara de pestañas tras probarla. Y mi opinión es que, a pesar de que sí que nos da volumen, sí que alarga la pestaña, las deja como muy arrepegadas. Entonces, si tenéis poca cantidad de pestañas, tal vez os dé la impresión de que tenéis todavía menos, porque se os van a pegar un pelito con otro y os hace ese efecto como de pata de araña, que a mí no me encanta, pero en esta máscara es sutil, no es un efecto pata de araña horroroso. Entonces, a mí sí que me gusta, no es mi favorita. De todas maneras, creo que, por ejemplo, la Paradise de Deli Plus, creo que se llama algo así, es mejor que esta y el precio está ahí. Ya por último, para terminar, un labial. Este, de Basic, que sabéis, si me conocéis, que me gusta un montón y que está descatalogado, porque es que es de Basic, Basic creo que es marca de Clarell, si no me equivoco, pero es que es un color tan bonito. Tengo que buscar un labial que tenga este color, porque, para poder deciroslo a vosotras, porque creo que es el nude perfecto, ideal para mí, por lo menos, con un subtono como rosado empolvado, que a mí me encanta, de hecho lo llevé el día de mi boda y me gusta muchísimo este labial. Entonces, tengo que buscaros si hay alguno que sea del mismo tono. Lo voy a estar investigando, que no me digáis que no es bonito, precioso, o sea, queda como un nude, pero como rosado, no sé, a mí me gusta muchísimo y ahora que pienso, Ratolina subió un Reels donde enseñaba los nuevos labiales de Primark y creo que había alguno que el tono se parecía, lo que pasa es que los de Primark creo que no son tan satinados, pero casi que mejor, porque así duran más. Voy a estar investigándolo, lo voy a mirar, lo voy a mirar, porque de verdad, si encuentro un labial con este tono que no esté descatalogado, escúchame, fantasía, porque es que este tono yo creo que es mi favoritísimo como nude, ideal. Y pues bueno, estos son los resultados después de haber preparado la piel versus no haber preparado la piel. Espero que la cámara lo haya captado porque es un poquito complicado, sabéis que el tema de luces y demás juega en contra. Yo aquí tengo ventana, entonces entra luz directa y como que algunas sombras las borra, como por ejemplo, aquí pues se ve mucho más notorio lo que es el contorno, el colorete, y aquí prácticamente no se ve por la luz. Pero bueno, el lado que sí que hemos preparado se ve la piel mucho más sana, mucho más brillante, mucho más luminosa y este lado se ve un poco más opaca. Ya os digo que esta base es una auténtica maravilla por un precio súper low cost y parece de alta cama, altarros de cristal y todo, pero es una auténtica maravilla de base. Entonces, a pesar de que no hemos preparado la piel, no se ve reseca. Y eso que yo tengo la piel seca, que lo sabéis. Pero no se compara en cómo se ve este lado de aquí, que al final no me he aplicado iluminador y se ve esta zona súper radiante. Esta zona de aquí también, por aquí por ejemplo no se ve tan brillosa y por aquí se ve más. No sé si la cámara lo capta, pero de verdad se ve mucho más bonita la piel habiéndola preparado que sin haberla preparado. De todas maneras, aunque tú me digas, oye pues mira Irina, es que a mí acabado luminoso, la verdad es que no me gusta, me gusta más mate. Da igual, o sea de verdad os digo que es muy importante preparar la piel antes del maquillaje. Si no quieres que se vea a lo mejor tan radiante, lo que puedes hacer es limpiar bien tu rostro, aplicar un tónico y luego aplicar una prebase que sea matificante, ¿vale? Que te ayude a matificar el rostro, que no sea tan sumamente hidratante. Pero es muy muy importante. ¿Por qué? Pensar que lo típico que se dice y que se decía y que se suele decir de que el maquillaje estropea la piel, eso es falso. Lo que estropea la piel es no tener un buen cuidado o una buena utilización del maquillaje. Pensar que cuando nosotros aplicamos maquillaje estamos quedando como una capa, una barrera entre nuestra piel y factores externos que ayudan a nuestra piel, por ejemplo, a hidratarse. Entonces, ¿qué pasa si directamente aplicamos maquillaje con nuestra piel sucia y no hidratamos la piel? Si la aplicamos con nuestra piel sucia, esa barrera va a hacer que la suciedad no pueda irse para ningún otro lado y se meta en el poro. Y ahí es cuando salen espinillas, puntos negros y demás. Y por otro lado, si no la hidratamos antes de maquillarnos, lo que pasa es que la piel tiene una cantidad de productos encima que pide a gritos hidratación y lo que hace es producir más sebo para como hacer un equilibrio con la hidratación pero que tampoco es bueno. Entonces, ese sebo se queda ahí porque no puede salir por culpa de que los polos están tapados por maquillaje y de nuevo se crean granitos, espinillas, puntos negros y demás. Entonces, a pesar de que no os guste el acabado radiante, hidrataros bien la piel antes. Luego podéis aplicar unos polvos matificantes encima y lo tenéis arreglado y lo tenéis mate pero la piel hidratada y cuidada. Así que bueno gente, pues esta es mi rutina de preparación de la piel que yo siempre hago antes de maquillarme. Sabéis como siempre que vais a tener los enlaces a todos los productos abajo en la cajita de información y yo os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el lunes en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!